¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver como Om y Nanon literalmente se pierden en su mundo Ya que ellos están bastante juguetones, están viéndose fijamente y no se quitan la mirada En ese momento Winniez pasa algo que verdaderamente solo han podido lograr pocos Y es que Chan Chan Chan, el mismo director, se vuelve tímido cuando se da cuenta como ellos se están viendo Y el ambiente que Om y Nanon tienen juntos Hasta el director se sintió tímido al verlos en su propio mundo Y es que se estaban viendo fijamente, era como que si no estuviera nadie más, solamente ellos dos Y pasando a otro momento, pasa algo bastante inesperado Y lo podemos ver en la reacción de Om Y es que Nanon lo besa Ellos están viendo como ha quedado una escena que acaban de filmar Y de la nada Nanon se acerca a Om y le besa la mejilla Díganme ustedes si esto es un beso o no Yo veo claramente que es un beso Pero ustedes lo pueden decir aquí abajito en la caja de comentarios Aún así me pareció un momento muy muy tierno Y es que Om no se lo esperaba Y bueno Winnie seguimos con el episodio donde los chicos se van a la playa Recordemos que en ese episodio Pat sigue a Pran Porque luego del beso Pran le huye Pero en ese momento ellos tienen un momento en el cual pueden compartir solos Y es cuando se van al mar y juegan un poco porque se habían enlodado antes Pues bueno Winnie por acá tenemos un poquito de como se filmó la escena Y como estaban los chicos juguetones Algo que me he fijado de Om y Nanon es como la energía que tienen Y otro de los momentos icónicos fue el último detrás de escena En el cual pudimos ver a Om y Nanon bastante juguetones En una escena en la cual pues es una escena bastante digamos romántica De parte de los personajes Y también demasiado ¿Cómo les puedo decir? Demasiado demasiado ustedes saben Demasiado bonita, demasiado coqueta Y les podemos ver a ellos en un ambiente bastante relajado Algo que me he notado de Om y Nanon Es que realmente son bastante juguetones con el otro No sé si son así con las demás personas Pero en este caso estamos hablando de ellos en el de atrás de cámara De Bad Puddy de Series Por lo cual son muy juguetones y cariñosos Y la verdad es que tienen un ambiente muy bonito Se nota que la pasan muy bien grabando las escenas Y eso creo que se transmite a la hora de ver en pantalla Lo que ellos han hecho Así que bueno Winies Espero que les haya gustado este video Y no olviden por favor suscribirse a este canal En donde estoy subiendo contenido de L Chidori Díganme en los comentarios si les gustaría que hiciera Una segunda parte de momentos divertidos Momentos en shock Y momentos lindos, tiernos De Om y Nanon en detrás de escena de Bad Puddy de Series O si les gustó el video 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 Y no olviden suscribirse A la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise Cuando suba un nuevo video Y nos vemos en la próxima Yo soy Pimajo Y nos vemos Bye bye